Durante los próximos minutos vamos a recorrer en Imágenes... ...la historia de un año en Andalucía. ¿Nos acompañan? Y vaya si nos acompañaron y nos siguen haciendo compañía... ...pero en aquel 1989 éramos conscientes de que... ...era la primera vez que poníamos en común nuestra memoria... ...en Imágenes. La situación de sequía se agrava en Andalucía... ...cerca del 50% de la población andaluza... ...padece restricciones en el consumo de agua... ...los pantanos andaluces se encuentran al 8% de su capacidad. Con la sequía los agricultores fijan su mirada en las subvenciones. Dependiendo de los cultivos algunos dan por perdida... ...totalmente la cosecha de este año. Los expertos sólo hallaban una solución en un invierno lluvioso... ...y éste se ha presentado, ¿y de qué manera? Se la ha llevado a todos, la ropa de los niños... ...el dinero que llegué del banco y cobré en 20.000 pajetadas adelantadas... ...y tú te lo ha llevado el dinero, la ropa de los niños, todo. Era el momento de decirles a los andaluces... ...que contábamos las cosas desde casa, con nuestro acento... ...y por eso vivíamos como propias historias... ...como las inundaciones en Málaga, terribles... ...o como sentíamos con preocupación... ...cómo asolaba la peste equina por toda Andalucía. Hola, buenas noches. Como acaban de ver en las imágenes... ...la ansiada lluvia que tanto esperábamos... ...se ha convertido en temporal. La nube descargó con violencia en Málaga... ...al mediodía del martes 14. Sorpresa, desconcierto, pánico... ...nadie sabía explicar cómo en tan pocos minutos... ...las calles se arriaron y todo era un caos... ...de tráfico y de lodo. Un nuevo brote de peste equina en Andalucía... ...el tercero que se produce en España desde 1987. Primero fue Madrid y el pasado año se detectó el segundo... ...en Soto Grande, lo que provocó el aislamiento... ...de los caballos de Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla. El tercero vuelve a tener a Soto Grande en su origen. Hombre, no maté a mis bestias, hombre, por Dios bendito... ...mátame primero a mí, matame, no tenéis conciencia... ...pegame un tiro. No nacimos para ser un canal autonómico... ...solamente para contarnos las cosas de nosotros, de casa... ...de mirarnos el ombligo, teníamos que ser mucho más expansivos... ...nuestra preocupación y nuestra ocupación... ...eran las noticias de Andalucía... ...pero nuestra mirada iba mucho más allá, desde Peña Perros. Miles de berlineses disfrutan hoy, por primera vez en casi 30 años... ...del muro que dividió Europa... ...lo que hasta ayer fue símbolo de intransigencia... ...se ha convertido en una explosión de alegría y celebraciones... ...Berlín es hoy otra vez Berlín... ...y todas las potencias han felicitado a Alemania por ello.